¡Hola niños! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del Plan Leo I. Soy la profesora Javiera y hoy vamos a hacer la clase número 65. Para hacer esta clase vamos a necesitar nuestros libros de texto, el tomo 3, y hoy trabajaremos desde la página 119. 119. Por lo tanto, los invito a que abran su libro en esta página para comenzar las actividades. Recuerden que si ustedes no tienen este libro en casa, pueden entrar a la plataforma Aprendo en Línea, descargar la clase de hoy e ir haciendo las actividades en conjunto. Este video los ayudará a realizar algunas de las actividades que esta clase propone. Entonces, avanzamos a la página 119, donde dice Actividad 2. ¿Cómo se imaginan una ciudad en el espacio? ¿Cómo serán sus calles? Pensemos a ver. ¿Cómo se les ocurre a ustedes? Imagínense en el espacio, en otro planeta, en otro lugar. ¿Cómo se imaginan una ciudad por allá? ¿Se imaginan las calles que tendría? Entonces, ahora vamos a escuchar un nuevo texto que se llama Una ciudad en el espacio. ¿De qué creen ustedes que se puede tratar? Escuchemos atentamente. Como siempre, yo le leeré esta historia y ustedes deberán estar muy atentos escuchándola para después responder las preguntas. Pueden seguir la lectura en sus libros y dice así. Una ciudad en el espacio. Una mariposa aventurera viajó al espacio. La mariposa llegó sin problemas a su destino y envió un mensaje a sus amigos contándoles lo maravilloso que era el lugar y los animó para que viajaran también. En un comienzo, los animales sintieron miedo de hacer un viaje así. Pero una vaca se arriesgó y partió al espacio en una nave espacial. Cuando la vaca llegó al espacio, también envió un mensaje a sus amigos. El mensaje decía, llegué bien, este lugar es maravilloso. Los demás animales, al ver que un animal tan grande como la vaca pudo llegar al espacio, perdieron el miedo y todas quisieron imitarla. Así viajaron moscas, ovejas, avispas, perros, gatos, conejos, caracoles, águilas, pingüinos, focas, venados, vicuñas y muchos más. El espacio se llenó de animales y por eso tuvieron que construir una ciudad espacial. Los animales construyeron calles y veredas y colocaron señales de tránsito para evitar accidentes. Pero surgió un problema. No sabían usar las señales de tránsito. Los animales astronautas, para tratar de solucionar la situación, escribieron un mensaje en el cielo que dice, Se necesitan niñas y niños que nos enseñen a usar las señales de tránsito. Les mandaremos un dibujo de nuestra ciudad espacial. El autor de este texto es el equipo elaborador. Y con eso pasamos a la actividad 3 que dice que comprendimos. Este es el dibujo que enviaron los animales astronautas. Ayúdalos a comprender las señales del tránsito. Fíjense bien ustedes en sus dibujos, en sus libros, cómo quedaron las calles de esta ciudad espacial. Fíjense también que hay varias señales del tránsito que los animales no conocen y es ahí donde los necesitan. Entonces los invito a ustedes pueden encerrar todas las señales del tránsito que conocen y pensar cómo se llama esta señal o para qué sirve esta señal y así podamos ayudar a estos animales. Una vez que hayan encontrado todas las señales del tránsito y ya sepan para qué sirve cada una, pasaremos a la actividad número 4. La actividad número 4 me presenta una nueva letra. ¿Saben ustedes qué letra es esta? ¿Saben ustedes cuál es el nombre de esta letra? Esta letra se conoce de dos formas. Se conoce como Y, ¿cierto? La Y. O se conoce como Y. Está la letra Y. Tiene dos nombres entonces. Podemos hablar de que vamos a conocer la letra Y o podemos hablar de que vamos a conocer la letra Y. Pero aquí les pregunto yo, ¿cómo suena esta letra? ¿Cómo suena esta letra? Porque esta letra, si ustedes la encuentran solo, por ejemplo, escribimos mamá y papá, la letra Y suena solamente Y. ¿Por qué? Porque está solita. Cuando está solita suena Y. ¿Por qué? Porque es una Y, ¿cierto? Y. Pero cuando está acompañada de otras letras para formar palabras, suena parecido a la doble L, a la Y, ¿cierto? Entonces, si ustedes miran al lado, hay un juguete. ¿Ustedes saben cómo se llama ese juguete? Ese juguete se llama yo-yo. Entonces, ahí tenemos la Y. 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 O. Yo-yo. Esta letra, entonces, se llama Y y suena Y. ¿Cómo suena entonces todos juntos? Y. Muy bien. Entonces, tratemos de leer lo que dice abajo. El yo-yo va y viene y siempre, siempre me entretiene. Tratemos de leerlo de nuevo todos juntos. El yo-yo va y viene y siempre, siempre me entretiene. Muy bien. Y como siempre, luego de haber conocido la palabra, o sea, de haber conocido la letra Y o Y, pasaremos a saber cómo se escribe. Aquí tenemos la letra Y o la letra Y en mayúscula y en minúscula. O sea, si ustedes se fijan bien, la mayúscula llega hasta arriba, hasta arriba, pero no toca la parte de abajo. La toca la parte inferior, que podríamos decir de tierra, no la toca. Se queda en la parte de al medio y la parte de más arriba. En cambio, la letra Y o Y minúscula, fíjense bien, que no toca la parte de arriba. Entonces, va desde el pasto, desde la parte de al centro, para abajo. La mayúscula toca arriba, en cambio la minúscula toca abajo. Y si se fijan bien, ¿cuál es el recorrido? La letra Y minúscula tiene un palito, otro palito y uno que al juntar baja. A ver de nuevo, un palito, otro palito y al juntar baja derechito. En cambio, la Y o la Y minúscula tiene un palito de lado y uno largo que cruza. Pero fíjense bien, no queda como una cruz, sino que solamente el palito pequeñito se cruza con el largo para formar esta letra. Una vez que hayan terminado de hacer la Y o la Y mayúscula y minúscula, podrán pasar a la siguiente actividad, que se las dejaré de desafío para la casa, que dice lee y completa. Esta oración la tienen que leer solitos, solitos, juntando en letra por letra y luego completan las palabras que faltan, que son las palabras que contienen la letra en estudio. Si ustedes ya terminaron, pasaremos a la actividad número 7, que dice completa las palabras con las siguientes sílabas y lee las oraciones. Como siempre, la letra que tenemos en estudio la vamos uniendo con las vocales. Entonces, tenemos el primer recuadro celeste, dice Muy bien, y tenemos tres oraciones que debemos completar con la sílaba que corresponda. Yo se las voy a leer las oraciones completas y ustedes completarán las palabras que faltan. Dice, mi gata quiso jugar con el yo-yo. Vamos, ustedes escriben yo-yo y una pata se quebró. ¿Has visto una gata con yeso en una pata? Primera palabra, escribimos yo-yo. Segunda palabra, yeso. Eso lo escribimos ye. Segunda oración dice, Ese payaso hace piruetas en la playa. Payaso hace piruetas en la playa. En ambos tenemos que escribir ya. Y por último dice, ese cocha yu-yo es tuyo. Ese cocha yu-yo es tuyo. Los invito entonces a completar todas estas palabras. Si ustedes no han terminado, recuerden que siempre pueden pausar el video, terminar la actividad y luego continuar viendo el video. Y con eso pasaremos a la actividad número 8. En la actividad número 8 dice, Escucha y descubre las palabras. En cada recuadro encierra el dibujo que corresponda a lo estudiado. Entonces, aquí yo les diré distintos. Tenemos tres dibujos en cada recuadro. Y yo les diré solamente los sonidos que componen la palabra que ustedes deberán encerrar. Entonces, por ejemplo, el primero hay una vaca, ¿cierto? Hay una vaca, vicuña y caracol. Tienen que encerrar la palabra v-a-k-a. ¿Encerraron vaca? Muy bien. Pasamos al segundo recuadro. El segundo recuadro tenemos un venado, una foca y un pingüino. Fíjense bien la que tienen que encerrar. P-I-N-G-U-I-N-O. ¿Cuál encerraron? Muy bien, pingüino había que encerrar. Y por último tenemos un águila, una mosca y una avispa. Fíjense bien los sonidos que les diré. A-V-I-S-P-A. Muy bien. ¿Encerraron avispa? Los felicito. Entonces tenemos vaca, pingüino y avispa. Y con eso pasamos a la actividad número nueve. Como ustedes saben, las oraciones están compuestas por distintas palabras que tienen que ir en orden para que tengan sentido. El problema de estas oraciones que tenemos acá es que la oración no tiene sentido porque aquí dice, vaca, la, contenta, viaja. El desafío que tendrán ustedes en su casa es ordenar esas palabras para formar ambas oraciones y que tengan sentido. Y luego, por último, como siempre, ya empezamos a ejercitar la lectura que leemos solitos y la escritura. En la escritura dice, escribe el diálogo. ¿Qué le dijo la vaca al águila para convencerla de que viajara al espacio? Escribe. Y aquí tienen que demostrar ustedes toda la creatividad que podrían estar conversando estas dos y cómo la convenció la vaca. Y con eso habremos terminado esta clase. Los invito a que terminen las actividades que quedaron de desafío para la casa y que nos podamos ver en el próximo video.